Hoy vamos a conocer tres ovinocultores que cada uno tiene un norte diferente, pero a ellos les ha dado resultado, llegando a tener grandes éxitos en esta actividad. Acompáñenme. Voy a interrumpir aquí a nuestros ovinocultores Yoli Andrea. Juan, gracias por abrirme las puertas de esta finca. Bienvenida a gloria a ustedes y a todos los televidentes a la finca de suministros ovinos. Juan, ustedes aquí han tenido éxito porque usted ya le dio la solución a uno de los problemas que tiene la ovinocultura, un acopio. ¿Cómo funciona este acopio? Nosotros funcionamos, o sea, la idea nació de ver la problemática que tenían todos los productores de corderos que no tenían dónde comercializar su producto, pues sus corderos como tal. Entonces nosotros, de ahí nos nació la idea para solucionar este problema y comprarle todos sus corderos y darle salida a su producto. ¿Cuál es el norte que usted tiene? Bueno, mira, la ovinocultura es muy interesante porque es un negocio que viene creciendo en el país, que mucha gente se ha sumado y que es rentable. Obviamente, como todos los negocios, es un negocio que hay que conocer y que hay que mirar antes de meterse en el negocio y hacer las cuentas. Ese es un negocio que viene creciendo. Tres experiencias diferentes y Sergio lleva 30 años. Es ovinocultor, pero también viene trabajando la parte de la reproducción, Sergio. En Colombia el ovino es un animal que está de moda, no solo que esté de moda, las necesidades se fueron creando y llegaron para quedarse. O sea, esto es un proceso que lleva mucho tiempo, pero el momento es actual. Y los que tenemos pequeñas porciones de tierra, 5 hectáreas, 2 hectáreas, 1 hectárea, podemos soñar con tener un rebaño de animales, ¿cierto? En el caso mío que estoy, ¿dónde me estoy orientando? En el caso mío, como manejo el tema de la reproducción asistida, simplemente consigo embriones, lo pongo en receptoras y así estoy creciendo la raza o la genética, porque es necesaria. En el país necesitamos muchos animales de genética, más eso es un tema complicado. O sea, es una explotación pequeña, pero dedicada a más animales de alta genética. Donde estamos ubicados y donde opera suministros ovinos, cuenta con un área total de 45 mil metros cuadrados, de los cuales en este momento tenemos 32 mil metros cuadrados en lo que tiene que ver con pasturas, pastos de corte, y alrededor de 3 mil metros cuadrados en bancos de proteína, como lo mencionábamos anteriormente, en especies como son el botón de oro y el ramio. Dentro de las especies que se encuentran en la finca, para este caso tenemos un pasto, un cuba 22, con aproximadamente 25 días de cosechado, y el cual ya fue fertilizado y se le espera un óptimo rendimiento. ¿Por qué es importante el manejo que se tiene en estas áreas? De aquí depende el éxito de la producción ovina, de aquí parte de estos lotes, de estas pasturas, parte la calidad de los animales que yo voy a tener en mi producción más adelante. Me explico, si tengo una buena nutrición en los pastos, voy a dar un buen aporte nutricional a los animales de mi granja. Si tengo unas pasturas deficientes, voy a tener problemas nutricionales un poco más adelante en todo lo que tiene que ver con la alimentación de los mismos. Ya este proceso es uno de los más importantes dentro de toda la cadena productiva de los ovinos, que es el tema alimenticio. Aquí es donde ya se da el punto final y es importante tratar de manejar un buen concepto alimenticio para que a su vez los animales lleguen a un punto óptimo al momento de la comercialización. Aquí podemos observar los animales en su proceso de alimentación, donde están consumiendo un forraje verde, donde aproximadamente debe consumir un animal adulto 6 kilogramos por día, para así garantizar ese consumo de forraje verde. Posterior a esto, pues también se tiene un proceso de suplementación, a fin de optimizar ya el tema alimenticio, donde ya se les da una cantidad de grano determinada según cada etapa de crecimiento del animal. Para los corderos, en casos especiales, ya estamos hablando que es una suplementación a voluntad, donde no tiene un consumo determinado, sino que los animales van a consumir lo que ellos requieran, donde constantemente van a estar entrando y saliendo a los comederos o crit feeding, que son óptimos para ellos, para que las madres no tengan acceso a ese alimento y así poder terminar ya con ese proceso de alimentación. En esta parte de aquí lo que podemos observar es cómo funciona correctamente un sistema de crit feeding. ¿Qué se busca con este sistema? Que los corderos, que son los animales que están en mayor desarrollo, tengan un acceso directo ya al grano, al concentrado como tal, y que queden separados de sus madres. Entonces a continuación vamos a ver cómo es la reacción de los animales frente a esto. Gracias. 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 En este sistema ya observamos cómo los corderos empiezan a tener acceso al alimento y es importante que ese consumo sea a voluntad, donde permanentemente durante el día se están dando pequeñas raciones para estimular también el desarrollo del animal. Esta es la reacción normal de un cordero frente a este tipo de alimentos y frente a este sistema. Esto va a servir, esto va a servir para un desarrollo muchísimo más acelerado de los animales jóvenes con respecto a otros que no tengan un acceso constante al grano. Y continuamos conociendo hoy más de la ovinocultura, la comercialización, un cuello de botella en esta actividad, pero Juan ya le dio la solución a este problema. Juan, ¿cómo funciona este acopio? Los productores traen su producto, su cordero, nos lo traen acá a nuestras instalaciones. Nosotros pesamos y según con los kilos que llegue el animal, ese es el precio que ya se le paga según lo que pesa su animal. Ya tenemos muchos clientes que nos traen sus corderos. Ya las grandes industrias comercializadoras de cordero vienen acá a nuestras instalaciones, separan los animales que necesita cada empresa, porque cada empresa necesita un tipo de animal distinto. Ya son comprados y ya se los llevan posteriormente. ¿Cuál es el tipo de animales que necesitan? Sí, claro que sí. Ellas no están en el piso pisando sus propias heces y mezcladas con sus propias orinas. Permanecen secas a toda hora. Si están secas, como podemos ver, sí limpia el piso. No tenemos problemas de cascos, porque el piso está seco. El problema que se ve mucho en pastoreo. Nosotros todos los animales los tenemos 100% estabulados. Y así es como el manejo, pues como nosotros fuimos. Con Juan Carlos Mesa vamos a tener la respuesta a una gran pregunta. Juan, ¿cuánto tengo que tener en mi bolsillo para iniciar en este sector? Bueno, Gloria, con respecto a lo que es la duda que casi todas las personas que van a empezar tienen, en este negocio, como en todos, uno puede empezar en pequeño, en mediano o en grande. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Primero que todo, ¿qué espacio tengo? ¿Cierto? ¿Qué animales voy a tener? Y algo muy importante es pensar a futuro cuál es realmente el negocio. Entonces, el primer consejo antes de pensar en cuánto dinero realmente tengo es saber qué voy a hacer con el negocio, e indagar y tratar de conocer un poco más del negocio antes de meterse en él. Es un negocio en términos generales rentable, pero que como todos hay que conocerlo para poder tener éxito. En términos generales se utiliza un macho por 30 hembras. Hay casos específicos, por ejemplo, en estabulaciones, donde podemos hablar de un macho por 50 o 60 hembras. Y en procesos de inseminación artificial, donde podemos hablar de un macho por 300 hembras. Entonces, basándose en eso, eso hace que varíe bastante el dinero con el que iniciar. Si alguna persona quiere iniciar en pequeño, ¿qué es lo más común? Sería un macho por 30 hembras. Las instalaciones, unas instalaciones modestas, ¿cierto? Y los animales, que compren los animales más o menos comerciales, serían más o menos aproximadamente 10 millones para iniciar el proyecto. ¿Cuánto me cuesta diario sostener un ovino? Bueno, esa, en igual que las otras preguntas, también varía mucho. En un sistema estabulado, ¿cierto? Podemos hablar más o menos de 1.300, 1.400 pesos día por animal en ese sistema. En pastoreo es aproximadamente la mitad, que serían más o menos 600 pesos día. Ahora, estos valores hay que relacionarlos con la producción, ¿cierto? Porque vas a variar las producciones, las cantidades de peso diario, que es realmente donde se mide la rentabilidad. Y como ya te dije al principio, todos estos valores cambian bastante de acuerdo al manejo, a la raza y a todas las condiciones que se tengan de los animales. Conclusión, cada día tenemos que conocer más el negocio antes de iniciar en él. Es claro. O sea, la sugerencia a todos los productores que quieran incursar en el mundo vino es que vayan a sitios como el centro de acopio, hay profesionales que ya conocen el tema e indaguen antes de comprar los animales. No vengan a preguntar ya cuándo los animales han sido comprados. Y usted me toca un tema que estábamos iniciando al principio, centro de acopio. Recordemos, Juan, que este es un centro de acopio donde aquí se le está dando la solución a aquellos pequeños ovino-ocultores que tenían ese cuello de botella que era la comercialización. Sí, así es. Y además hay otras opciones, hay cursos, hay conocimientos. O sea, es un sitio donde la gente puede venir y conocer el negocio antes de meterse a él. ¡Suscríbete al canal!